Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Esta noche les presentaremos una edición especial en este Día del Padre en que rendimos homenaje a los abuelos, a los adultos mayores, cuyo reclamo ante el Instituto Nacional de Seguridad Social por una pensión de vejez reducida está teniendo un enorme impacto en la vida nacional, un impacto en primer lugar moral, que ha tocado las fibras más profundas de la juventud, porque se trata de un reclamo justo y al margen de las distintas consideraciones económicas que pueden existir sobre las finanzas públicas, Esta lucha ha concitado la admiración y el respeto de amplios sectores del país por la tenacidad y el sacrificio que ha demostrado este movimiento de ancianos, a pesar de la represión policial y de los ataques virulentos lanzados por la maquinaria oficial. Les presentaremos un amplio reportaje que recoge todo lo que ocurrió esta semana en la lucha de los ancianos y los jóvenes que se han solidarizado con ellos. Y aquí en el estudio estarán con nosotros los dirigentes del movimiento de adultos mayores Porfirio García y Alma Mendoza, y los jóvenes universitarios Carlos Villanueva, Etelvina Sánchez, Cristian Albarenga y Fátima Miranda. Y por el tiempo que nos demanda este tema trascendental, nos hemos visto obligados a reprogramar la difusión de la entrevista con el doctor Emilio Álvarez Montalbán para el próximo martes en esta noche. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El ejército de Nicaragua perdió a casi todo el Estado Mayor de la Fuerza Aérea en el peor accidente en la historia del Cuerpo Castrense. Un helicóptero Mi-17 se desplomó sobre las aguas del lago de Managua en la cercanía del Papalonal, en la PACENTRO, municipio de León. Miramos que el helicóptero agarró fuego por la parte de atrás y se enterró de pico, de viaje. La nave transportaba a 10 tripulantes, incluyendo al coronel Manuel Antonio López García, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea. No hubo ningún sobreviviente. En medio del luto y el dolor que embarga a la institución militar, el general Julio César Avilés, jefe del ejército, anunció la realización de una investigación para determinar las causas del accidente. Testigos oculares aseguran que la nave despedía humo antes del impacto. El gobierno desató una escalada represiva en contra del movimiento de los adultos mayores, que demandan una pensión reducida para 15.000 de sus afiliados y que esta semana, como mecanismo de presión, se tomaron las instalaciones del Seguro Social. La tenacidad de los ancianos se convirtió en un símbolo nacional. ¡Que pase el agua! ¡Que pase el agua! Y generó la solidaridad espontánea de centenares de jóvenes que se volcaron a brindarles apoyo y acompañarlos en sus plantones. Decenas de jóvenes resultaron detenidos en el forcejeo con la policía. Los jóvenes denunciaron el abuso de la fuerza policial, pero la mayoría fueron puestos en libertad. En la madrugada del jueves se produjo el primer desalojo del local del INSS, efectuado por la Policía Nacional. Mientras los piquetes de jóvenes eran mantenidos a distancia por la fuerza policial, los ancianos fueron trasladados en buses al Hospital Manolo Morales. Nosotros no los resistimos porque no podíamos hacer nada. Ya los habían sacado como a 20 compañeros con engaños. Sin embargo, una buena parte de estos decidió regresar al plantón, ahora ubicado a unas cuadras de distancia del INSS. Porque la lucha que nosotros estamos haciendo aquí es justa. El gobierno reaccionó intentando descalificar a los dirigentes de la unidad del adulto mayor, a quienes acusaron de ser un instrumento de las fuerzas políticas de derecha. Nosotros vamos a apoyar a nuestros compañeros adultos mayores. Hemos dicho que esa demanda es justa, pero queremos rescatarlos de las garras perversas de estos sectores de derecha que quieren utilizar una lucha justa, aunque no fuera posible en este momento, pero es justa. ¿Para qué? Para hacer una acción de politiquería. Sin embargo, los dirigentes de los ancianos rechazaron la intimidación oficial y advirtieron que continuarían la protesta. El presidente del INSS, Roberto López, aseguró que la institución no tiene recursos económicos para pagar la pensión reducida y le ofreció a los ancianos mantenerles un bono con los fondos del ALBA. Ahorita, en este momento, el instituto no está en capacidad de pagar esos 2.354 millones de Córdoba. El viernes en la noche, la protesta de los jóvenes autoconvocados con los ancianos continuó de forma pacífica, con la participación de artistas que improvisaron un concierto como expresión de solidaridad. En la madrugada del sábado, las fuerzas de choque del orteguismo lanzaron un ataque brutal contra unos 40 ancianos y 50 jóvenes que acampaban en las cercanías del INSS. Más de 200 sujetos encapuchados y uniformados con camisetas del oficialismo llegaron en cuatro camiones de la alcaldía de Managua y desataron la violencia. Golpearon a jóvenes y ancianos, intimidaron, abusaron y ejecutaron un saqueo total a la vista y paciencia de efectivos de la Policía Nacional, incluyendo seis vehículos parqueados en la zona que fueron vandalizados y robados. A las doctoras se las llevaron y las iban siguiendo con armas de juego, hubiera visto qué balaceras las que había ahí y a los muchachos los tienen entre la vida y la muerte, los que estaban acompañándonos aquí dándonos la comida. A mí me golpearon, me dieron con una chuncha de huli aquí en la cabeza. A mí me agarraron, me robaron mi cartera y un reloj que andaba aquí y me pegaron una patada aquí. Me dejaron pegado a un poste ahí. ¿A un poste lo dejaron? Sí, a la esquina, a la propia esquina. Y el cortón de policía ahí, bueno, muy bien, gracias. ¿Ves? Y yo vi un poco de carro que estaban ahí, que quizás de este dinero, les barataron. Lo último que hicieron es que los muchachos nos vengan a dar de comer a esa hora y se llevaron a la paga con toda la comida. ¿Les barataron la comida? Se la llevaron, para ellos me van a dar sin comer. Tras la intersección del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, llegaron al sitio los obispos de Managua, el arzobispo Leopoldo Brenes, el obispo Silvio Báez y monseñor Miguel Mántica, para demandar el cese de la represión. Aquí ha habido gente que ha sufrido esta mañana, porque han sido agredidos, nos consta, porque hay testimonio de personas creíbles. Muchachos, no le demos más fuerza a la violencia. Al mal no hay que fortalecerlo, la violencia no puede ser fortalecida. Esta postura de ustedes acá no está ayudando en nada. La mejor postura que pueden hacer ahora es mantenerse al margen y dejar que las autoridades resuelvan este problema. Aquí en la calle no están haciendo bien, están creando más tensión. Están creando más tensión, porque hay gente interesada en politizar esto. Como que es cuestión entre gobierno y oposición, y ustedes están haciéndole propaganda al gobierno. También el sector privado, agrupado en el COSEP, se pronunció condenando el uso de las fuerzas de choque por parte del gobierno para reprimir una protesta pacífica. Durante el fin de semana, el movimiento de adultos mayores reiteró que no darán marcha atrás en su reclamo social por una pensión reducida. De aquí no los vamos a mover. Aunque los pongan esas turbas salenistas ahí, las otras turbas salenistas allá, aquí vamos a estar. Los jóvenes que fueron reprimidos se refugiaron en los predios de la Catedral de Managua y convocaron a otros jóvenes a seguirse movilizando en solidaridad con los ancianos. Mientras tanto, el gobierno convocó para mañana lunes a una marcha de carácter político de todas las fuerzas del oficialismo para demostrar su respaldo al liderazgo del comandante Ortega que aparentemente se siente amenazado por la fuerza moral del movimiento de ancianos y de jóvenes. Vamos a demostrar simple y sencillamente el rechazo a la manipulación de la derecha. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana.